Vamos a intentar acercarnos, cruzando el Guadalquivir, al Casino de la Exposición. Joaquín Petit. Buenas noches de nuevo, Paco Lovatón. Seguimos aquí, pero con más cosas. Señores, si hay algo que va a tener mucho interés en esta televisión, son muchas cosas evidentemente, pero en los últimos años muchas personas, muchos andaluces, querían tener el deporte en casa. Y el deporte empezando por el deporte andaluz. Es una información completa y una información, además, en punto. A partir de estos momentos, Andalucía cuenta con un canal de televisión propio. El deporte en la televisión adquiere su rango de auténtico espectáculo, sin duda, en los medios de comunicación. Joaquín Durán, responsable de los deportes en Canal Sur. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. Muy bien y muy bien acompañado. Yo acabo de decir una cosa que espero que no me dejes mal y que sea verdad, que va a haber mucho y buen deporte. Va a haber mucho deporte, muy buen deporte y vamos a poner al deporte andaluz en primer plano. Yo quisiera una noticia de última hora para todos los espectadores. Un momento, el momento más emocionante de deportes que va a haber a lo largo de la semana. ¿Cuándo va a ser? Yo creo que el momento más emocionante de deportes que va a haber a lo largo de la semana va a ser mañana, a las 7 de la tarde cuando se ponga en funcionamiento la unidad móvil de Canal Sur Televisión que va a transmitir el Gran Premio de Andalucía de Atletismo. ¿Mañana mismo? Mañana mismo, mañana mismo. Empieza a las 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde. Y vienen figuras como Carl Luis, como Sergéi Bucca, vienen un buen número de medallistas que estuvieron en la Olimpiada de Seúl y desde luego estará prácticamente todo el equipo olímpico español que acudió a Seúl a la Olimpiada Última, ¿no? Bueno, todo eso será mañana en un, esperamos que, auténtico espectáculo de deportes. Pero veo que vienes bien acompañado esta noche, ¿no? Sí, yo por si alguien nos quiere meter un gol me he traído a dos magníficos porteros y a dos magníficos jugadores de campo, ¿no? Así que les voy a presentar a los invitados de deportes hoy que son José Ramón Bermel, guardameta del Cádiz, que no solo es un gran guardameta sino que además está de moda. Buenas noches, José Ramón. Sí, buenas noches. Oye, para los porteros es muy fundamental esto de la televisión, ¿verdad? Porque vosotros hacéis a veces paradas que la gente solo valora luego cuando lo ve en la televisión. Luego la televisión dice a la gente, oye, pues eso era más difícil de lo que parecía en el campo. Sí, la televisión te ofrece una gran ventaja que es que puede ver las jugadas de una forma más sosegada, más tranquila en el campo. Son movimientos de décima de segundo. En cambio en televisión tienes esa objetividad, esa tranquilidad y lo ves mucho mejor. Y lo vamos a ver mucho mejor en Canal Sur Televisión. Pues esperemos, vamos a esperar que este canal nuevo aporte al fútbol andaluz, al fútbol nacional, aporte una mayor ilusión hacia la gente, que dé muchos partidos, que se retransmide, que la gente coja esa ilusión que es necesaria para el fútbol. Oye, me decías antes que en Cádiz la gente, los gaditanos están muy deseosos de que exista Canal Sur Televisión. Ya existe, evidentemente, de que den muchos partidos de fútbol, de que haya mucho deporte. Yo creo que esto pasa en toda Andalucía, pero me comentabas tú especialmente el caso de Cádiz, ¿no? Sí, en Cádiz creo que la gente tiene muchas ganas de ver espectáculo. El aficionado gaditano quiere ver a su equipo, quiere verlo en televisión. Y por desgracia para nosotros, los reportajes de televisión son escasos debido a los medios. Entonces vamos a ver si ahora con este canal nuevo tenemos muchas más opciones de que el aficionado vuelva a su equipo. Seguro que sí. Gracias a Saramón por estar aquí. Neri, al verte Pumbido, los voy a presentar nada menos que a un campeón del mundo al que sin duda todos ustedes conocen. Es el guardameta del Real Betis Balompié. Buenas noches, Pumbido. Buenas noches, ¿qué tal? Está muy integrado en la sociedad andaluza en este tiempo que llevas en Sevilla. Sí, por suerte sí. Tuve una adaptación bastante rápida. Estoy muy cómodo, muy contento en Sevilla. Y, por supuesto, este tiempo que he pasado aquí he hecho mucha, mucha gente amiga y eso ayuda mucho. Oye, ¿tú crees que el fútbol andaluz va a terminar bien el año? Porque estamos pasando algunos apurillos por ahí abajo por la cola, ¿eh? Sí, no, yo creo que sí. Estamos pasando apuros. Dos o tres equipos de Andalucía. Bueno, en mi caso yo estoy en el Betis y trataré de hacer todo lo imposible como para terminar bien el año. Creo que está en la mente mía y de todos mis compañeros levantar este mal momento que estamos pasando y tratar de terminar el año bien. Estamos seguros que así va a ser. Muchas gracias. Te pasas el micrófono a Manolo Jiménez, por favor. Este señor es internacional, es Manolo Jiménez, el portero del defensa del Sevilla Fútbol Club de porteros. Pasamos a defensa. Manolo Jiménez, ¿cómo estás de tu lesión ante todo? Bueno, pues prácticamente estoy bien, ¿no? Aunque la tengo todavía desviada, pero esperaré a que acabe la liga para operarme. Y bueno, el hueso creo que está asordado y pues no hay ningún tipo de problema para descansar más. Oye, ¿a ti qué te parece esto de que tengamos una televisión propia en Andalucía, Canal Sur? Pues la verdad que ya era hora, ¿no? Ya nos estábamos quedando un poco atrás con las demás autonomías y con las demás regiones. Y yo creo que una región como Andalucía, con el arte que hay aquí, tenemos que disfrutar más de ello por medio de nuestra televisión. A ver si te vemos muchas veces como internacional en Canal Sur Televisión. Pues sería un, bueno, yo gustoso de ello. Muchas gracias, Manolo. Y este último invitado de deportes en este programa inaugural de Canal Sur Televisión es Juan Gómez, Juanito. Sin duda a todos ustedes le conoce. Y además es un hombre prácticamente de la casa porque es el comentarista de los partidos internacionales de Canal Sur Radio. Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por venir. Sabemos que teníamos un compromiso importante en Málaga y al final has podido llegar. Te lo agradecemos mucho. Juan, tú eres un andaluz que ha vivido mucho tiempo fuera de Andalucía. Este quizás sea un momento también especial para ti, ¿no? El que Andalucía desde hoy mismo tenga un canal de televisión propia. Hombre, era extraño que media España no tuviera un canal. Nosotros somos media España casi y la verdad que ya era hora y yo estoy muy contento de que tengamos una televisión propia. Juan, el fútbol andaluz tiene que ir para arriba, ¿eh? Le estaba comentando ahora mismo, Manolo, que estamos todos los equipos andaluces a la baja. Vamos a ver si... Va a ser difícil quitarnos casi todos los negativos que tenemos. Vamos, yo espero que los equipos andaluces se queden en primera que donde deben de estar. Pues ahora, si me lo permitís, vamos a brindar, aunque eso sí, será un brindisín alcohol porque ya saben que los deportistas no beben alcohol por el fútbol andaluz y porque este bachecillo que estamos pasando se supere rápidamente. Algo sí parece claro y es que todo el mundo da la bienvenida y da por bien recibida la televisión. Esperemos ganar de todos ustedes el respeto.